La Fiesta de Durango A alrededor de 200 artistas, entre músicos, pireris y danzantes, quienes realizaron un performance en el que se celebran las tradiciones del Estado de Michoacán y la proclamación por parte de la UNESCO de la Pirecua, canto tradicional purepecha como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Durante una hora y media, los duranguenses apreciaron los diversos números presentados por los artistas, entre danzas tradicionales, canto y la muestra de la gran variedad cultural que posee el Estado invitado en este festival. Sin lugar a dudas, uno de los eventos más ricos y emotivos, Quinchecua representa la lucha por el rescate de las tradiciones indígenas de nuestro país y su promoción en la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!